Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Yo soy el doctor Omar Velasco y el día de hoy vamos a hablar de un tema que les va a servir mucho si ustedes tienen un spa o quieren abrir un spa. Aquí en Grace Pastor hemos hablado muchas veces de este equipo que está aquí, que se le conoce como el lipoláser 9 en 1, que es extraordinario para hacer moldeo corporal, para bajar tallas, para reafirmar la piel y es un equipo que por sí solo nos va a servir muchísimo para reafirmar la piel y bajar tallas. Aunque ustedes no hagan dieta y no hagan ejercicio, este equipo por sí solo les va a ayudar muchísimo, por lo cual digamos que a la mayoría de clientes de un spa este equipo les va a caer como un anillo al dedo, realmente vale oro este equipo porque nos va a permitir ver muy buenos resultados sin que la gente tenga un cambio de digamos tanto de nivel de vida o que tengan que hacer ejercicio, o sea con el puro equipo van a bajar tallas. Pero precisamente el día de hoy vamos a hablar de lo que es cómo podría beneficiarse el usar este equipo que es el 9 en 1 u otros equipos también para bajar tallas si nosotros agregáramos un plan nutricional. Es decir, nosotros muchas veces les comentamos que con que no suban de peso van a haber resultados extraordinarios, pero hay clientes que solicitan muy seguido que quieren un resultado muy rápido, o sea que se quieren ver demasiado, o sea que se quieren ver un cambio demasiado rápido. Ese cambio así de rápido puede ser logrado si le agregamos un plan nutricional a los paquetes. O bien, ustedes saben que a veces también lamentablemente cuando subimos de peso también vienen acompañadas algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces agregar un plan nutricional nos va a recuperar esa salud. Y vamos a ver sobre todo en este video cómo podemos combinar un plan nutricional con un tratamiento de lipoláser y de moldeo corporal. Pero además también vamos a ver en este video cómo ustedes a través de un servicio que les vamos a platicar aquí adelante en el video, cómo ustedes además pueden ganar dinero si les interesa ofrecer en su spa un servicio nutricional a través de un sistema que estamos empezando este año, que nos lo han estado pidiendo, para que ustedes puedan ofrecer sin necesidad de tener un nutriólogo en su spa, un servicio de dieta y de nutrición por una nutrióloga experta que les va a ayudar muchísimo para que sus clientes bajen. Además de que les va a estar dando un ingreso a ustedes ofrecer este servicio. Vamos a ver todo eso aquí adelantito en el video. Y también vamos a ver cómo sería la diferencia entre usar nada más el equipo y el efecto de aplicar un plan nutricional con una nutrióloga experta. Y como les digo, la idea es que también ustedes ganen un buen dinero a través de estos servicios. O incluso si ustedes están empezando en el área de la belleza y si por algo ustedes, aunque no tuvieran este tipo de equipos, hacen algún tipo de tratamientos como maderoterapia o algunos otros tratamientos de belleza que también pueden dar buenos resultados al mundo corporal y quisieran agregar un servicio de nutrición. Les vamos a decir cómo podemos hacer un tipo de sociedad con ustedes para que puedan ofrecer estos servicios de nutrición y puedan bajar rápidamente sus pacientes e incluso potenciar el efecto de este tipo de equipos. Y a continuación, si les interesa este tipo de información y que comprendamos mejor cómo aprovechar al máximo este equipo, quédense conmigo hasta el final del video. Amigos, y si este tipo de videos les agradan, les interesa este tipo de información, por favor denle like, suscríbanse al canal para que de esta manera YouTube sepa que pues este tipo de videos son de su agrado y nosotros así también podrá hacer más videos como este. Bueno, miren, vamos a empezar hablando rápidamente sobre este equipo, ¿verdad? Porque este equipo, en otros videos que por aquí les dejo, por si les interesa ver a fondo, ahorita nomás lo vamos a tocar muy superficialmente, les hablo a detalle cómo funciona cada parte del equipo y cómo nos ayuda al moldeo corporal. Ahorita es solamente para lo que es el resumen. Incluso si ustedes ya vieron los otros videos, ya compraron este equipo, se pueden brincar a la parte de que hablamos del paquete nutricional aquí en el video y no hay ningún problema. Pero bueno, si ustedes son nuevos en el canal o no saben de cómo funciona este equipo, vamos a hablar brevemente sobre qué es este equipo y por qué es muy bueno, incluso por sí solo, para hacer moldeo corporal. Bueno, miren, esto que está aquí se les conoce como lipolasers y tienen una luz que la voy a prender rápidamente nada más para que la vean, que emite láseres fríos, ¿verdad? Estos láseres fríos van a tener contacto con la piel, sobre todo cuando la pongamos en el abdomen y la luz va a pasar a través de la piel hacia la grasa y en la grasa existen estas células que la guardan que se le conocen como adipositos, que estos adipositos a su vez van a recibir esta luz y guardan la grasa, son como unas bolsitas de grasa y van a recibir este estímulo acelerando el metabolismo de la célula y haciendo que las grasas de adentro las libere el, digamos, el adiposito. De esta manera se va a ser chiquito el adiposito y vamos a bajar tallas. Muy resumido, tenemos varios videos del equipo, como les dije aquí se los compartíamos en el video, si les interesa verlo más a detalle. Ahorita nada más estamos tocando superficialmente. Entonces, este equipo nos va a servir para hacer un moldeo corporal bastante bueno. Y esto nos va a permitir bajar tallas, incluso sin hacer dieta ni ejercicio. El detalle es que normalmente empieza la piel a hacerse más, así que a bajar las tallas y empieza a haber flacidez, porque donde había una piel que la sostenía la grasita ya empezó a haber menos grasa, entonces empieza a aflojarse un poco la piel, por lo cual está esta tecnología que se le conoce como la radiofrecuencia, que literalmente es esta energía que produce calor y la vamos a tocar la piel y vamos a empezar a hacer lo que es el tratamiento, se usa un gel y el calorcito va a entrar a la piel y va a generar que por adentro se genere colágeno y elastina en la piel a través de una estimular, una célula reparadora en la piel. Y bueno, esto nos va a ayudar, en resumen, a que la piel se haga más firme, porque se producen colágeno y elastina que nos van a hacer que la piel se haga más firme. Son proteínas que le dan firmeza a la piel y, como les comento, tenemos más información en otros videos, pero por ejemplo este lo vamos a usar para abdomen y espalda, este lo vamos a usar para lo que es brazos y piernas y este lo usaríamos para la cara, para reafirmar la cara. Entonces, es de muchísima ayuda, nos puede hasta rejuvenecer y reafirmar. Y también tenemos este que se llama la cavitación, que el cavitador genera una onda de sonido que la vamos a poner nosotros en el abdomen. Hablamos un video también, por aquí se los compartimos de la pura cavitación y la seguridad que tenemos que tener, porque es muy potente, por aquí les dejamos el video. Pero digamos que esto va a romper las mismas células de grasa que les comenté, que se llaman adipositos, las va a romper y va a generar que al romperse también bajen las células de grasa. Bueno, más bien se eliminan esas células de grasa y baje la piel y así perdemos tallas. Con esta combinación les enseñamos nosotros incluso cuando compran los equipos, si les interesa, cómo armar paquetes, o sea, lo que es la capacitación ya va incluida, ¿no? Entonces les enseñamos todo el manejo del equipo, cómo armar paquetes, cómo ver resultados de la primera sesión, cómo usarlo de manera segura. El punto es que si ustedes adquieren ese equipo, una vez que les llega agendamos esa capacitación o si ustedes ya tienen el equipo y les interesa, también les podemos dar una capacitación con nuestros médicos expertos, nos pueden preguntar en el WhatsApp. Pero bueno, siguiendo hablando del equipo, este que está aquí se llama cepillo galvánico, que nos va a permitir nutrir la piel para que al llegar más nutrientes se reafirme todavía más. También nos va a permitir, adentro tiene unos foquitos de luz LED de varios colores, por ejemplo, uno que tiende al azul, que es bueno para eliminar las bacterias que generan el acné, otro que tiende al rojo, que nos ayuda a la circulación de la piel y a nutrir la piel. O sea, tiene varios colores y cada color nos va a dar un tratamiento. Entonces esto se le conoce como la coloroterapia. Y por último, este equipo va a tener este martillo de frío que nos va a ayudar a reafirmar la piel a través de reafirmar las proteínas con el frío, aunque el efecto es temporal. Pero también nos ayuda mucho a desinflamar cuando hay algún tratamiento como limpiezas, como exfoliaciones, como hidrodermoabrasiones, que por aquí también les compartimos un video de la hidrodermoabrasión, que es un equipo que nos ayuda mucho a las limpiezas. En fin, es muy bueno para desinflamar la piel. Entonces, si yo uso en un spa este equipo por sí solo, los resultados son magníficos, magníficos realmente. Y más si hacemos un paquete y lo sabemos hacer bien en tiempos, en sesiones, que todo eso los vemos en las capacitaciones incluidas con el equipo. Entonces vamos a ir llegando a un efecto que el cuerpo se va a ir moldeando y el efecto va a ser muy, muy bueno. Pero a continuación, vamos a ver la parte importante del video que les comenté en el inicio del video, que es cómo podemos todavía hacer que esto funcione todavía mejor, que es a través de ofrecer un servicio nutricional para tu spa. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es importantísimo en el video de hoy, que es los planes nutricionales. Porque ya vimos ahorita, les platiqué muy brevemente, que el equipo va a ayudar a eliminar el adipocito, en el caso del cavitador, o a que se salga la grasa del adipocito, como en el caso del lipoláser, a reafirmar la piel. Entonces vamos a ir haciendo que el cuerpo se moldee. Pero en alguno de los videos anteriores también les comentamos que la grasa se sale a la sangre y luego se mueve por la sangre. Normalmente llega al hígado porque aquí se producen unas lipoproteínas, así se conocen, o unas proteínas que mueven la grasa. Y como aquí se producen y mueven la grasa, pues se suelen acumular en el hígado. Y de ahí, digamos que el cuerpo las reacomoda en el resto del cuerpo. Eso es lo que normalmente pasa. Pero no exactamente donde quitaste la grasa o le bajaste la grasa. Por eso el moldeo corporal se, digamos, se mantiene. Pero el punto es que la grasa solamente la estamos reacomodando. Por eso se llama moldeo corporal, porque es como si tuviéramos una figura y la estuviéramos moldeando, ¿verdad? La estuviéramos dando una forma bonita y por eso se le conoce moldeo corporal a las técnicas de la aparatología estética. Ahora, en cuando nosotros tenemos una dieta hipocalórica, así se le conoce, que es decir, que yo tengo, por ejemplo, para vivir, para yo estar vivo, requiero de energía. Entonces, por eso como. Los alimentos que me como al día a día me mantienen vivo, ¿verdad? O sea, la comida yo me la como y, por ejemplo, lo que son el pan, se le conoce como carbohidratos, ¿no? O hidratos de carbono, que estos nos vamos a entrar al estómago, se activan unos ácidos del estómago que van rompiendo estas, digamos, moléculas de pan y van hacia el intestino y en el intestino la sangre los absorbe y luego se hacen pequeñas moléculas de carbohidratos, las cuales el cuerpo las puede tomar, digamos que se va rompiendo cada vez más las partículas del pan hasta que llegan estos que se llaman carbohidratos y luego mi cuerpo las puede utilizar a través de procesos químicos, sin entrar en bioquímica, en procesos muy complejos, pero las puede convertir en energía, estas moléculas de pan, literalmente, es como la gasolina de un carro el pan, ¿no? O sea, nos da la energía el pan. Entonces, en la, digamos, en la manera que funciona el cuerpo es que es impresionante, es muy complejo, pero estas partículas de, digamos, de carbohidratos, si yo, por ejemplo, estoy moviéndome, requiero energía, todo esto, lo que es la, digamos, el azúcar, porque se convierte en un tipo de glucosa o de azúcar, la agarra y a nivel celular, sobre todo, este, adentro de la célula, se produce reacciones que se hacen, que se conoce una molécula ATP, que es prácticamente una molécula que le da energía a las células, células. Pero, a lo que voy es, si yo como, esa energía se utiliza. Es decir, lo que como, lo estoy utilizando. Pero supongamos que como, no sé, en lugar de comerme un pan o dos panes, me como cinco tortillas, unos cinco tacos, vamos a suponer. Esta cantidad de carbohidratos no la necesito, o sea, comí más de lo que necesito, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que el restante de azúcar, el cuerpo, lo va a agarrar y, como les digo, es una maravilla. Gran parte de los cambios que les estoy, nada más así como resumiendo, muy fácil, pues, mucho más complejo, se llevan a cabo mucho en el hígado o por enzimas o por químicos que produce el hígado. Pero, bueno, el punto es que la parte del exceso de pan que está dentro de mi cuerpo, de glucosa, de azúcar, de partículas que tengo ahí chiquititas de azúcar, el cuerpo las agarra y las convierte en grasa. Es decir, el cuerpo literalmente puede convertir el azúcar en grasa. Es una maravilla cómo funciona el cuerpo. Y ustedes dirán, bueno, pues, es una maravilla cómo funciona el cuerpo, pero no es maravilloso que el cuerpo genere grasa, ¿no? Porque luego se nos acumula y nos vemos gorditos. El detalle es que esa glucosa, ese exceso de azúcar que yo comí, se convierte en grasa y una vez que esa grasa está rondando por la sangre, se mete a los adipositos que les comenté al principio y crecen. O empiezan a formarse nuevos adipositos si se necesitan. Entonces empieza a crecer la pancita y empezamos a engordar. Es decir, así es como resumidamente engordamos. También, obviamente, las proteínas y las grasas también se pueden convertir en grasa. Bueno, la grasa ya es grasa, pero las proteínas también se pueden convertir en grasa. Y el punto es que necesitamos un equilibrio de saber qué comer para no comer más de lo que necesitamos. Y esto suena fácil, pero es de las cosas más difíciles que se hacen. Es decir, por eso existen los nutriólogos que estudian una carrera de muchos años donde estudian toda la fisiología del cuerpo, la bioquímica, los procesos químicos, la matemática o dietocálculo que conlleva saber calcular cuántos requerimientos necesita de energía de consumir cada persona por la edad, por el sexo, si es hombre o mujer, por, por ejemplo, la actividad física que tú tengas, incluso si tienes alguna enfermedad que aman tus requerimientos. Entonces, el punto se trata de que es bien difícil que comamos lo que debemos de comer. Por eso es tan fácil engordar. Engordar es lo más fácil que puede pasar. O sea, comemos un poquito de más, ¡ay, engordé! Y si nosotros hacemos una dieta con unos cambios pequeños, porque muchas veces la gente dice, ¡ay, no quiero dieta porque voy a pasar hambre! Esa es una dieta que no está bien hecha. Una dieta bien hecha, nunca vas a tener hambre. Es decir, comes tanto en una dieta bien hecha que hasta a veces dices, ¡ay, ya no quiero comer tanto, ya me llené! Pero lo que cambia es lo que comes, ¿no? Por ejemplo, comes muchas verduras, muchos vegetales, te llenas principalmente de carne y de verduras y vegetales y comes un poco de pan, porque ya les expliqué que el pan es lo que más fácilmente se convierte en grasa cuando comemos de más. El punto de todo lo que les estoy comentando es que tiene una complejidad muy alta, ¿verdad? O sea, ahorita yo se los platiqué porque a lo mejor ustedes están así como que, ¡ah, lo que nos dijiste está como que fue demasiada información! Bueno, fue resumido esta información, realmente fue simplificada esta información, fue demasiado simplificada. O sea, la nutrición es algo muy complejo, es una ciencia muy compleja y por eso es tan difícil adelgazar, ¿verdad? Entonces, si yo puedo tener a alguien, un experto que me dice, oye, mira, debes de comer esto, esto, esto y no vas a pasar hambre, te vas a sentir bien y además vas a bajar de peso. Esto se reconocería como un plan nutricional, o sea, que nos diga qué comer, qué cantidades, a qué horas en el día. También hay flexibilidad porque te dan este programa que dice, por ejemplo, te tocan dos tortillas. ¡Ah, no tengo tortillas! Bueno, puede ser dos panes caseros. No, no tengo pan casero. Bueno, puede ser, por ejemplo, un tipo de cereal. O sea, ahí vienen unas tablas de conversiones, equivalencias. Entonces, al nosotros tener toda esta, digamos, guía que nos da el nutriólogo, podemos bajar más o menos mínimo un kilo cada 15 días. Pueden ser hasta dos o tres, dependiendo. Normalmente, mientras más kilos tenemos de más, por ejemplo, que si hay, tengo muchos kilos de más, puedes bajar hasta cinco kilos, cuatro kilos. Normalmente no se recomienda, no es tan saludable bajar más de un kilo por semana. Pero me refiero a que la gente que está muy gordita a veces baja de más y es porque, pues, digamos, hay un cambio de la alimentación. Mientras más te acerques a tu peso normal, más despacito empiezas a bajar. Bueno, y bueno, todo esto lo comento porque una vez que ya entendemos que existen planes nutricionales que nos dicen qué comer, cómo comer y nos dan una guía, nos va a hacer que bajemos de peso y no nada más moldiemos la grasa. Y otra cosa bien importante. Este, yo les dije que manda la grasa a la sangre y que normalmente se queda en el hígado. Por ejemplo, esta grasa más fácilmente la va a tomar el cuerpo porque ya está ahí libre, ya está ahí guardada, ya está ahí, digamos, con acceso fácil. Entonces, más fácilmente esa va a ser la primera grasa que se va a eliminar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, digo, ay, quiero hacer una dieta únicamente para bajar el abdomen, también puede ser eso imposible si ustedes lo hicieran en el sentido de que una dieta para bajar el abdomen, tú bajas de donde tu cuerpo quiere que bajes por genética. O sea, bien, puedes intentar bajar del abdomen y se adelgazan las piernas. En este caso, a nosotros tener este equipo y ponerlo, el hipoláser en el abdomen, por ejemplo, la grasa que se va a salir es la del abdomen y va a quedar libre en el hígado para que entonces nuestro cuerpo tome esa grasa y la convierta en energía. ¿Verdad? Porque prácticamente también la grasa, la manera en que se elimina es que el cuerpo la agarra y la convierte en energía. Entonces, así como la glucosa se puede usar para producir energía, también la grasa se puede utilizar para producir energía. Entonces, como ya la tenemos ahí libre, ya la tenemos disponible y estamos haciendo dieta y esa dieta está equilibrada y digamos que es una dieta más justa la cantidad de energía que requiero, entonces ahí sí el cuerpo va a agarrar esa grasa y va a decir, ah, pues mira, esta grasa que está aquí la agarro para producir energía y de esta manera vamos a bajar bastante y vamos a bajar de donde queremos. Entonces, es bien importante que entendamos todo esto porque nos va a generar bastantes beneficios en lo que es el modelo corporal y ahorita vamos a hablar un poquito, además, sobre cómo nos va también a generar beneficios para la salud. Y bueno, como ya vimos en la sección anterior, el hacer una dieta junto con hacer un tratamiento de eliminar grasa con aparatología es una mancuerna de oro porque literalmente vamos a sacar la grasa y luego el cuerpo, como vamos a estar en una dieta, va a decir, necesito más energía, ah, mira, aquí hay una grasa disponible y me la voy a quemar, la voy a desaparecer y además de bajar, eso va a hacer que bajes de peso, además de bajar de peso, vas a bajar de donde tú quieres, cosa que no pasa con una dieta convencional porque yo quiero bajar el abdomen y pongamos que me pongo a hacer una dieta y resulta que lo que me bajan son las piernas, no, no el abdomen, pasa muy seguido. Hay cierta tendencia genética de bajar de ciertas zonas. Entonces, combinándolos los dos, se potencializa el resultado muchísimo y bajas más rápido de peso y bajas más rápido de tallas que usando por separado la pura dieta o el puro lipoláser. Pero hay otra cosa todavía más importante, a mi parecer, bueno, yo soy médico, cómo no me va a parecer importante, que es la salud. Antes que nada, mucha gente siempre piensa que la salud es algo que, digamos, a lo mejor no tiene tanto que ver con la belleza, como que la belleza es vanidad y la salud es, no sé, comer sano. Pero la realidad es que van bien pegadas. De hecho, casi, casi las personas que están más, digamos, saludables, al mismo tiempo son las que son más guapas o que están mejor de belleza. Esto porque, literalmente, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene niveles, por ejemplo, de colesterol muy altos, va a ir de la mano normalmente, no siempre, de gente que tiene un sobrepeso muy fuerte. Y si alguien que normalmente es delgado, que se ve mejor, normalmente va a tener niveles de colesterol más equilibrados. Digo normalmente porque hay gente que es muy delgada y tiene colesterol alto, pero digamos que esos son los, son casos muy poco comunes. Realmente es, normalmente es mientras más sobrepeso, más problemas de salud y no me veo tan bien como si estuviera más delgado y al estar más delgado me veo mejor. O sea, va de la mano la belleza y la salud. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una dieta, voy a empezar a estar cada vez más delgado y a la vez más sano, también más sano. Porque, como les comentaba en la sección anterior, mi grasa va a ser consumida para producir energía y esta grasa voy a irla quemando y la voy a ir sacando de mi sistema. Sin meterme mucho a eso, porque si es un tema que podríamos hablar horas nada más de eso, pero en los problemas cardiovasculares, normalmente cuando hay alguien que tiene mucho sobrepeso, la grasa, como tenemos mucha grasa circulando por la sangre, se puede llegar a quedar en la circulación sanguínea, en la circulación del corazón, que son unas arterias que tienen el corazón muy delgaditas, muy chiquititas. Entonces, si se empiezan a acumular ahí lo que son placas de colesterol, arteromas, se les conoce, de repente pudiera taparse una arteria y ¿qué va a pasar? Si deja de haber circulación en una de esas arterias del corazón, un infarto. Nada más por dar un tema muy superficialmente hablando. Entonces, si yo empiezo a quemar la grasa haciendo una dieta, mis niveles de colesterol van a ir bajando y me alejo de tener una posibilidad de un infarto. Es decir, estás comprando salud, estás comprando vida, estás comprando bienestar y estás, sobre todo, teniendo belleza al mismo tiempo. Entonces, es una súper oportunidad porque la verdad es que te agrega muchísima salud. Incluso, para mi punto de vista, es más importante la salud que cualquier otra cosa, ¿no? Porque sin salud no podemos hacer nada. Y, en el detalle también, por ejemplo, de la parte de la salud, las hormonas, muchas enfermedades de las mujeres, por ejemplo, como el ovario poliquístico, por ejemplo, problemas de articulaciones, problemas de, por ejemplo, incluso hormonales de la menstruación, se ven dados por el exceso de peso. Porque la grasa tiene una característica que las hormonas están hechas en su mayor parte de grasa. Y, entonces, hay unas moléculas que se llaman enzimas que interactúan con la grasa corporal y producen unas hormonas que afectan el, digamos, el proceso del funcionamiento hormonal natural del cuerpo, ¿no? No me quiero meter tanto en ese tema porque también es un tema mucho más complejo, pero lo que quiero que se queden de esta información es que nos va a afectar tener también mucho peso para la cuestión hormonal y a su vez nos puede afectar la menstruación o al tener tanto peso lo que son las articulaciones de las rodillas cuando nosotros caminamos, digamos que tenemos un colchoncito entre los huesos de lo que son las rodillas que este hace una pequeña fricción, pero es normal, para eso está diseñado ese colchón. Pero si tenemos mucho peso arriba, empieza a haber más peso y esto empieza a hacer una fricción más fuerte, lo cual hace que se me inflamen las rodillas y empiezas con dolores de rodillas, incluso si se desgasta mucho se llama artrosis, ya empieza a haber un desgaste y empieza a haber dolores muy fuertes, ¿no? Entonces, si estamos haciendo una dieta, nos alejamos de esos problemas. Entonces, realmente, si se ponen a pensar, es una verdadera oportunidad el hacer una dieta para primero conseguir salud, segundo, conseguir belleza y tercero, acelerar los tratamientos de moldeo corporal. Es decir, solamente te trae beneficios hacer una dieta. Obviamente, no es tan fácil en el sentido de que, por ejemplo, a veces se tiene una vida muy ajetreada, se trabaja todo el día, no se tiene de repente a la mano comida saludable, pero se pueden hacer diferentes tips que precisamente los planes nutricionales van muy enfocados a ser personalizados, a cada paciente se le dan y que cumpla con el estilo de vida que lleva el paciente, ¿no? Es lo bonito de la nutrióloga que ella te personaliza los tratamientos para que tú los puedas hacer. Y bueno, antes que nada, para antes de terminar esta parte, quiero que ustedes lo vean como que si a ustedes como dueños de un spa, si es que ustedes son los dueños de un spa, le ofrecen a su cliente un plan nutricional, va a quedar muy feliz, mucho más feliz que si no lo hiciéramos porque se va a lo que es aprovechar más el equipo, los resultados y le estamos agregando salud al paciente, cosa que como les he contado nada más les dije algunas enfermedades relacionadas con el sobrepeso pero realmente hasta el cáncer llega a estar relacionado con el sobrepeso o sea, si nos pusiéramos a hablar al detalle del sobrepeso y las consecuencias a la salud podríamos estar aquí haciendo un maratón de varias horas incluso de varios días casi casi pero para que ustedes nada más se entiendan fueron estos ejemplos sencillos y yo les digo que si pueden metan estos paquetes para agregarles ese bienestar a sus pacientes y ustedes ahorita es la parte que vamos a hablar a continuación en la siguiente sección ustedes también puedan ganar más dinero que es de lo que vamos a hablar en la siguiente parte del video y bien entonces vamos a hablar ahora del beneficio que ustedes como dueños de spa les puede traer el ofrecer un paquete nutricional a sus clientes que ya tienen es decir ustedes ya tienen a su clientela nada más va a ser ofrecerles y como les digo darle los beneficios a la gente mira te vas a ver mejor te vas a ver más sano vas a estar más sano que eso es lo principal y te vas a alejar de muchas enfermedades de muchos riesgos y además digamos que va a ser mucho más acelerada lo que es el moldeo corporal entonces por donde le vean el paciente va a ganar entonces si lo quiere hacer y ustedes le ofrecen este paquete nosotros aparte queremos también agradecerles a ustedes que ofrezcan un paquete y darles una comisión esta comisión funcionaría de la siguiente manera nosotros vamos a tener en la página lo que es el link por si quieren comprar un plan nutricional y ustedes le pueden decir a sus clientes lo puedes comprar aquí en la página ¿no? y van pero para saber que ustedes lo recomendaron les vamos a dar un código que al momento de comprar el plan lo van a poner ahí y les va a dar un descuento de entre 5 a 10 dólares o de entre digamos 100 a 200 pesos en México para su cliente ¿verdad? y además nosotros vamos a saber en el sistema que vienen recomendados de su parte por lo cual vamos a saber que como ustedes lo recomendaron con ese código que les vamos a dar personalizado para ustedes si les interesa les vamos a dar a ustedes o una comisión de 10 dólares o un crédito de 10 dólares por si incluso quieren comprar aquí equipos entonces es un ganar ganar para todos porque ustedes este plan normalmente lo van a recomendar y el paciente lo va a hacer por 15 días entonces al hacerlo 15 días va a bajar no sé supongamos bajita la mano 2 kilos a lo mejor hasta 4 kilos entonces el cliente va a decir ay que bien quiero seguir haciendo el plan porque quiero bajar más entonces compra un nuevo plan en los siguientes 15 días y nuevamente pone su cupón de ustedes porque así le damos un descuento al cliente entonces va a volver a poner el mismo cupón que va a ser de ustedes y ustedes reciben nuevamente otros 10 dólares es decir cada 15 días por cada cliente que se siga siguiendo inscribiéndose van a recibir 10, 10, 10, 10 entonces supongamos que normalmente la mayoría de la gente tiene varios kilos entonces te puedes echar varios semanas y no es que meses la mayoría de hecho necesitamos varios meses normalmente para bajar y pues ahí van a ser digamos un ingreso constante de 10, 10, 10, 10, 10, 10 y eso solo de un paciente que ustedes recomienden y además pueden recomendar varios y si son varios pues les puede ir bastante, bastante bien sin necesidad de ustedes tener que hacer los planes estar en contacto estar viendo si el paciente tiene dudas de nutrición porque va a estar en contacto por WhatsApp con la nutrióloga y va a estar inconstantemente digamos este con una ayuda de la nutrióloga para que le vaya bien y ya por último además de esto van a aprovechar al máximo los resultados del lipoláser o sea ustedes van a ver que va a quedarse súper contenta o súper contento su paciente porque al principio del paquete y al final del paquete el resultado va a ser súper notorio la diferencia de otros clientes que ustedes tengan que no hagan ese paquete nutricional o sea literalmente puede ser dos veces más o hasta tres veces más eficiente el resultado de los corporales si agregamos el paquete nutricional entonces es un beneficio también para que el cliente se quede más feliz con los paquetes que están haciendo ustedes del lipoláser y entonces el cliente diga voy a contratar otro paquete porque me está yendo de lujo es más fácil que siga también comprando los paquetes de ustedes porque va a quedar muy contento con los resultados porque como les digo van de la mano van como que se ve digamos se complementan muchísimo y bueno también si ustedes les interesara nos pueden contactar y les platicamos más a detalle de cómo consiste el plan de los costos porque más o menos en Estados Unidos están más o menos en 49 dólares que son los costos de en dólares y más o menos en pesos están como en 900 pesos más o menos que es el precio en pesos pero también les damos a un descuento a sus a sus clientes entonces va a salir un poco más barato ¿verdad? y a ustedes también si les interesan los planes también los pueden hacer y vamos a ofrecerles también incluso un descuento extra si son clientes de nosotros ¿verdad? si han comprado algún equipo les vamos a dar un descuento extra y bueno esto es lo más importante sobre cómo funcionaría el sistema para que ustedes se beneficien y beneficien a sus clientes también y todos vean los mejores resultados en la aparatología y como conclusión amigos tenemos que el equipo de lipoláser por sí solo es extraordinario y si quisieran lo pueden hacer solamente el equipo de lipoláser y les va a ir muy bien pero como les he estado diciendo los beneficios que nos da un plan nutricional son realmente tan buenos que deberíamos de considerar o intentar ofrecérselo a todos nuestros clientes para que tengan el máximo beneficio de salud de belleza y que cada día se vean mejor y estén mejor será como comprarles bienestar vida y belleza al mismo tiempo y si ustedes quisieran como les hemos estado platicando ofrecer un plan nutricional lo pueden hacer a través de nuestra nutrióloga que es por videoconferencia les da un plan personalizado les dice cómo se midan cómo se pesen todo y les manda un plan nutricional cada 15 días y cada 15 días se vuelve a hacer otro y así y entonces ustedes van incluso si lo recomiendan a sus clientes se les da un código para que lo usen a quien se los recomienden y se va acumulando o una ganancia o un crédito lo que ustedes quieran y también que sepan que si quisieran comprar el equipo porque hablamos del equipo como ya les habíamos comentado al principio del video muy resumidamente pero si ustedes quisieran comprar el equipo también lo pueden hacer aquí con nosotros e incluir una capacitación ya con el equipo ¿verdad? o si ustedes se metieron porque apenas están viendo que quieren empezar un spa y todo y ya tienen el equipo por alguna otra razón también ofrecemos capacitaciones con nuestros médicos ¿verdad? de hecho aquí abajo van a ver el whatsapp de la empresa ahí nos pueden preguntar cualquier duda que tengan de las capacitaciones de si quieren comprar un equipo y que incluya la capacitación de si quieren ofrecer en su spa un plan nutricional como les podemos dar un código y como podemos trabajar con ustedes estar en contacto con ustedes o bien incluso si ustedes también quisieran el plan para ustedes ahí también les podemos decir como está y que ustedes sepan que la mejor manera de trabajar siempre es combinando digamos planes nutricionales con aparatología y también ejercicio ¿no? que también por aquí más adelante yo creo que vamos a hacer un video del ejercicio y como mejora el rendimiento de la aparatología pero bueno lo importante es que ustedes cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el whatsapp también aquí abajo están las páginas de por si quisieran comprar algún equipo o el plan nutricional o incluso recomendar el plan nutricional aquí también abajo van a estar las páginas donde vienen todos esos donde vienen todos esos links para comprar y tenemos la página de Estados Unidos que es gracepastor.com que puedes pagar en dólares americanos con envío gratis a todos Estados Unidos o viene la página de México también que es gracepastor.com.mx con envío gratis a todos Estados Unidos y también esta capacitación incluida para todos y puedes pagar en pesos mexicanos y bueno también aquí abajo en la descripción van a venir las redes sociales viene Instagram viene TikTok viene Facebook y donde normalmente subimos videos cortos de muy alto valor y muy útiles para ustedes para que si nos quieren seguir por favor suscríbanse y también ahí también en la descripción vienen los links de como este equipo por si quisieran comprarlo y bueno esto fue lo más importante del día de hoy de cómo podemos combinar un plan nutricional con digamos la paratología y sobre todo los beneficios que nos da ese plan nutricional realmente ustedes traten de siempre darle lo más que pueden a sus clientes y en este caso dar salud y dar belleza y dar bienestar digamos que es un gran oportunidad para ofrecerse a sus clientes y que les va a gustar mucho los resultados y les van a agradecer a ustedes muchísimo que los hayan ayudado a lograr esos objetivos y bueno amigos yo soy el doctor Omar Velasco y nos vemos en un próximo video